Desde ahora en Radio 3 presentamos la más completa información de todos los deportes. Desde ahora, la radio El Golf y Su Mundo, con la conducción de Laura Doglioni de Álvarez Castillo y Juan José Doglioli. Sumando a los panelistas en la mesa, Javier Blanco y Pablo Cataño. El Golf y Su Mundo, con debates, llamados al aire, información local, nacional, regional e internacional. A auspicia este programa. Vigilan Sociedad Anónima. Vigilan S.A., una empresa del Grupo Securitas. Avenida San Martín, 455, teléfono 42, 8811. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Oki? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Laura? Aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, en la 95.7 Radio 3. Y, bueno, con todo el deporte, las noticias y cumpliendo 50 programas al aire. Así que, impresionante. Ya tenemos el 8 de junio, fue un año. Ya pasó un año. Un año ya, qué barco. Sí, increíble. No se puede creer. Y, bueno, y 50 programas cumplimos hoy. Le mandamos un saludo a Betiana, que dijo que capaz que venía. ¿Venía Betiana? Capaz, no sabía, pero bueno, mandamos un saludo a Betiana, que nos hace todo en Facebook. Bueno, Triskel Producciones, allí con todos los audiovisuales, filmaciones, todo, con Betiana, quien quiera, para lo que necesiten, de fotógrafo, a todo. De todo. Es polifuncional. Sí. Bueno, un saludo grande a Betiana. Bueno, fue el día, el 3 de julio, bueno, fue el día del locutor. Sí, señora. Así que le mandamos un saludo a todos los locutores. Y especialmente a, bueno, al locutor, bueno, acá a Sarlangue, y a todos los locutores de acá, que tenemos aquí en la radio. Sí, señor. Y también fue los camarógrafos el día del 29. Sí, señor. El camarógrafo. Del cameraman, sí, sí. Y el fotógrafo también. Sí, del fotógrafo. Que fue por el camarógrafo, claro. El camarógrafo ultimado en la revolución en Chile, ¿no? En Chile, que se filmó su propia muerte. Se filmó su propia muerte, sí, señor. Así que a partir de ahí, dieron el día del camarógrafo. Así que, bueno. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, señor. Porque, bueno, aparte de ser un gran basquetbolista, un gran dirigente. Un gran dirigente de básquet, está en Argentino Junior. Oscar Grillo. El Grillo. Luis Huerta fue compañero mío de colegio. También el Grillo fue. Sí. Carlitos Alba, el Grillo. Todos. Todos. Fuimos juntos al colegio primario. Así que, bueno, lo tenemos acá. Vamos a charlar de todo un poco porque estuvo también el chico de Fielerup con él antes de irse ahora. Antes de irse ahora estuvo. Así que vamos a hablar con él, nos va a contar todo. Pero primero, vamos con algunas noticias. Tenemos Cruz a Espurúa. Nuevamente, la amazona tresarrollense se quedó con el bicampeonato del torneo regional de equitación en Bahía Blanca. Ante un gran marco de público y ante un nivel muy alto deportivo, Cruz logró su segundo título consecutivo nuevamente con la clasificación, o sea, la calificación de la Federación Ecuestra Argentina. Junto a su caballo Silvasco, tuvo un regular desempeño y festejó la primera categoría. También ganó el gran premio Héroes de Malvinas con un total de 17 unidades. Desde acá le mandamos un beso grande y la felicitamos a Cruz. Muy bien, Cruz, eh, muy bien. Siempre vigente en el hipismo, eh. Y dejando bien a Tres Arroyos, un orgullo para Tres Arroyos. Una leyenda viviente. Totalmente. Y los chicos del tenis también. Muy bien, eh. Los chicos del tenis, Augusto Fajardo Roca, está disputando a partir de hoy, lunes, un torneo de COSAT, o sea, la Confederación Sudamericana de Tenis, un torneo muy importante que es su primera experiencia fuera del país. Se va a jugar allí en Uruguay, en Montevideo. Van a ser torneos grado tres, sudamericanos es, y es un jugador del lawn tenis. Ha nacido en Neuquén, perdón, pero con varios años viviendo aquí en nuestra ciudad. Actualmente se encuentra 56 en el ranking argentino de Sub-16, y es el mejor clasificado en Tres Arroyos. Así que le decíamos la mejor, Augusto Fajardo Roca, así que cuando vengan, por supuesto, lo vamos a traer. Vamos a traer a los chicos del tenis, sí. Y también el tenista local, el joven Nicolás Ollender, que estaba en Ecuador, en Quito, va a disputar ahora en grado tres, un torneo. Y la semana anterior estuvo jugando también otro torneo sudamericano de la Federación Sudamericana en Ecuador, fue en Guayaquil, donde fue eliminado en la tercera ronda, fue a un partido muy parejo, de grado 2, y es su primer año en Sub-16. Así que tuvo muy buena actuación allí. Muy buen año, Nico Ollender. Y ahora vamos a ver qué pasa esta semana, así que también le mandamos saludos a Nico y estarán con nosotros. Bueno. Bueno, después, Juan, vos tenés... Sí, señor, hablando de básquetbol, los chicos salieron segundos en el Zonal, en la Barría, llegaban a la final los chicos de Tres Arroyos, y este sábado y domingo se juega el Zonal por primeras en la historia de mujeres, de primera a las chicas, así que todo el mundo va a alentar a las chicas. En rugby también, los topos recién acaban de ganar, en el segundo partido perdieron los Estados Unidos, ganaron hoy, así que van por él buscando el tercer puesto y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Turquía el año que viene. Sí, señor. Ahí en la ciudad de Madrid, en Estados Unidos, está Manuel Portí Carari con los topos y también está Muñoz, me parece. Ahí juega Brasil, juega Canadá, República Dominicana, Trinidad Tobago, Venezuela y el anfitrión. Y está Muñoz también, que juega en Quilmes también, chicos. Así que, bueno, ojalá que les vaya bien y puedan clasificar, ¿no? No, sí, uno de los topos, los chicos están en Quilmes también, con mano. Bueno, le decíamos lo mejor. Después, en Bochas, claro, Mecó salió campeón, el torneo oficial de Bochas por parejas tiene un nuevo campeón y es Claro Mecó. Le ganó al Club de Pelotas 15 a 7 y el equipo estaba formado por Pablo Javier Iberi, Claudio Castillo y José Desiderio. Y el Club de Pelotas estaba formado por Pablo Nielsen, Hernán Rodríguez y Martín Aristán. Así que felicitamos a los claromequenses que se quedaron con el campeonato oficial. Se quedaron con el campeonato oficial de Claro Mecó en las Bochas. El rugby, el TAR, ganó en el segundo triunfo consecutivo, 23 a 0 a Paligüe. Muy bien, los indios están jugando esta parte del torneo oficial. Cazadores ya ganó la primera parte, está clasificado para la final, espera, pero está jugando el regional campeón. Ayer cayó frente a un cas de Tandil como visitante. Muy bien. Es muy importante el triunfo del TARC. Bueno, y ahora sí queríamos ponernos un poco más serios, vamos a, están pidiendo, están recolectando fondos para el jugador de fútbol Marcos Moreno, que, o sea, es jugador del Nacional, de Villa, de la CDC, y necesita una operación de médula espinal que se realice en Bahía Blanca. Ya está en Bahía Blanca, así que ya está. Él tiene Mutual, pero la Mutual no le cubre todo lo que necesita para la intervención. Así que, por eso, vamos a dar los lugares donde puede haber aquí, en Radio 3, tenemos Urna, que se puede depositar aquí, en Radio 105, bueno, lo mismo, Farmacia, Luz y Fuerza, Federación Agraria, en las canchas de fútbol amateur y en el complejo de veteranos, y en el Club Deportivo Central, en la oportunidad que se va a disputar una nueva fecha de la Liga Comercial. Exactamente, este sábado. Todos esos lugares se puede llevar y colaborar con lo que puedan, siempre suma, y es muy importante para este chico, este joven que realmente necesita para la intervención. Realmente necesita una difícil intervención, pero ya está en Bahía, así que ya va a salir todo bien. Bueno, ojalá y todo bien y se componga. Después, Carmen Mena presenta su nuevo show, Encuentro, que nos pidió, bueno, que comentáramos un poco, se presentará el espectáculo el domingo 17 de julio a las 19 horas en la Biblioteca Campano, en Hipólito Yrigoyen 252. Un amplio repertorio que va a incluir diferentes géneros y autores, grandes canciones de todos los tiempos para todo el público. Además, participará el cantante Seferino Tueso. Va a cantar también un poco Seferino, y las entradas se pueden adquirir en la Biblioteca Campano o al teléfono 15 56 21 46. O sea que esperamos, estamos invitados, todo el equipo acá de la radio, así que vamos a tratar de ir. Obviamente vamos a estar ahí. Con todos. Así que bueno, y después no sé qué otro, tenés alguna otra noticia de... No, que suspendió el fútbol de primero, obviamente por las inclemencias del tiempo, después está la Copa Presidente, ya están los finalistas. La Copa Presidente no se suspendió, hemos pasado una tarde el sábado de ayer, fue terrible. Un frío, llovizna, bueno, fue tremendo, pudimos filmar igual algunos hoyos, muy buenos partidos en las semifinales, entre Sergio García una y, bueno, con Santos Chalde, hizo una semifinal y la otra semifinal Antonio Maciel y Viera. Le daba 8 golpes a Viera y Santos Chalde y Sergio García jugaban, le daba un golpe Santos en el hoyo 3, ya que era mano a mano. Los dos partidos llegaron al hoyo 18, realmente espectacular y vamos a ver, nos pueden dejar de ver el programa en televisión porque, bueno, está primero la palabra de todos los semifinalistas más la palabra de los finalistas. porque al final ganó Antonio Maciel y Sergio García. Bueno, la final, los dos llegaron al hoyo 18, Antonio gana en el hoyo 18, llega uno arriba al 18 y hace un tiro formidable que no pueden dejarlo de ver por televisión a nivel del PGA Tour de Estados Unidos porque fue un tiro que no se puede creer. Con efecto, la pelota frenada, dos frenadas hizo y entró en el hoyo. Un hoyo tan alto, medio rasal. No, no, todo bajo el tiro. No, no, una cosa increíble, embocó, igualmente iba uno arriba y si no hacía par y Sergio estaba para par, o sea que tenía que ganarle el hoyo a Sergio y se dio imposible. Pero, bueno, y después Santos, ahí erró un pater, los dos erraron un pater para par, pero Santos tenía un pater de un metro y medio que si lo embocaba podía haber ganado el partido, no lo embocó, fueron al hoyo 19 con García y ahí en el hoyo 19 Santos se tiró a la bandera por arriba del bánker, en vez de tirarse por ahí al medio del green, la quiso poner por arriba del bánker y bueno, cayó en el bánker y hizo un bogey contra un par de Sergio y ahí gana Sergio. Realmente una campaña muy buena la de Sergio García porque jugó contra muy buenos jugadores. Santos, muy buena campaña también porque es la primera vez que juega con el presidente, muy buena campaña la de Milagro Führer también, que fue por primera vez también que jugó y muy buena campaña la de Ariel Pomponio, jugó muy bien Ariel los partidos, o sea que tuvo contrincantes muy importantes, pero bueno, ahora vamos a ver, 17 golpes le da Antonio a Sergio García. Un golpe por hoyo, o sea, va a tener golpe en todos los hoyos menos en el 10. En el 10 no, que es el par 5. O sea que bueno, va a ser muy lindo para ver porque apreciar un poco a verlo a Antonio que es muy buen jugador y bueno, y a Sergio a ver cómo se las arregla. A ver cómo le va a jugar a Antonio Macielo, es tremendo. Vamos a ver, por la charla, le va a dar charla. Le va a dar charla todo el partido, lo va a charlar, le va a hablar. Sí, seguro. Así que bueno, vamos a ver, es el domingo 10. El domingo, no, pero lindo para ver. Domingo 10 va a estar muy lindo para ver, así que todos los que quieran ir a verlo, Antonio, vale la pena verlo. Y el miércoles 22, el miércoles a las 22 horas va a estar el programa de golpes. Hay que disfrutarlo, Antonito Juan. Van a ver, sí, hay que disfrutar. De vacaciones hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Sí, sí. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a un brevísimo corte. Ya está César Uribe. Y ya está Goizueta acá con nosotros. Espacio Publicitario Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador la segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800 666 8400, www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Del Sur Exclusivos, primer concesionario oficial Audi en Bahía Blanca y la Patagonia Argentina. Servicio técnico integral con los últimos estándares alemanes en calidad y tecnología. Accesorios, repuestos y toda la gama cero kilómetro Audi. Descubra nuestros modelos en Audi del Sur Exclusivos. Yrigoyen 3795, teléfono 0291-481-63, 481-64, Bahía Blanca. Vigilan en SEGA, soluciones sin seguridad, instalación de alarmas domiciliarias y comerciales monitoreadas. Con patrullas las 24 horas, los 365 días del año. Avenida San Martín, 455, teléfono 42, 8811. Celeste, moda y look. Nuevo local de ropa y peluquería en Tres Arroyos. Encontralo en Maipú 144. Ropa informal, deportiva, accesorios, bolsos playeros, carteras, mochilas, vestidos de día y noche. Además, en planta alta, todo para el cuidado de tu cabello. Pasá a visitarnos en Maipú 144, teléfono 2983-4241-69. La casa del pantalón, junto a Guapi y el gol. Un estilo tradicional en el vestir. Guapi, todo lo que un buen golfista necesita para acompañar su juego. Triskel, producciones audiovisuales, realización de videoclips, publicidades y spots institucionales, filmación y fotografía de eventos. Encontranos en www.facebook.com barra Triskel Producciones o comunicate al 02983-1551-0144 o 02983-1553-5743. Transitamos las mismas calles que usted. Por eso, le ofrecemos garantía en cada unidad que vendemos. Ricardo Mayer Automotores. Confiabilidad en usados. En cero kilómetro. Todas las marcas. Financiación y planes de pago. Teléfono 428-350. Tacuarí y Ruta 228. Experiencia, capacidad y honestidad. Los riesgos son cosa de todos los días. Usted puede contar con el seguro más apropiado para enfrentarlos. Seguro Automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos. La Perseverancia Seguros. Desde 1905. Su compañía de confianza. Las mejores soluciones que su campo necesita las encuentra en Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Tractores y cosechadoras Case. Sembradoras Agrometal. Y toda la línea de productos Yomel. Además de un correcto asesoramiento para su mejor inversión. La asistencia técnica y stock de repuestos que garantizan su mejor negocio. Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Doctor Justiniano San. Cirugía plástica. Implantes faciales. Intradermoterapia. Intensa luz pulsada. Celarayán 654. Y Alcina 575. Andrea Hotel. En plena zona residencial. A dos cuadras del centro comercial. Con más de 30 años de trayectoria. Una propuesta a cada necesidad. Cálidas habitaciones con desayuno incluido. Snack bar. TV por cable. Wi-Fi. Estacionamiento. Presupuestos especiales a viajantes. Pasajeros frecuentes. Estadías prolongadas. Y grupos numerosos. Andrea Hotel. Istilar 228. Teléfono 02983-4262-14. Mail. andreahotel.com.ar Tres arroyos. Mencam. De Diego Sotes. Fletes y comisiones. Tres arroyos. Bahía Blanca. Massimic 365 Tres arroyos. Celarayán 37. Bahía Blanca. Teléfono 02983-1546-3619. Gráfica, impresión y diseño. Producción integral. En Quintana 645. Teléfono 02983-43-1312. Over and over again. Veterinaria El Cencerro. Clínica. Cirugía. El servicio que merecen sus mascotas. Bransen 62. Teléfono 02983-43-0082. Estamos en el golf y su mundo. Todo el deporte en estas dos horas. Bueno, y aquí en el aire ya estamos con nuestros invitados. Tenemos a César Goizueta, o sea, Grillo. Grillo Goizueta. Una institución en básquet. Bueno, ahora dirigente, vicepresidente del club allí de Argentinos. Y bueno, y también como un exjugador a Diego Rodríguez. Que vamos así, que vamos a tener una linda charla recordando. Y bueno, y viendo acá fotos con Grillo. Y los nombres que han tirado, Pichos. Que íbamos juntos al colegio. Y increíble la memoria que tenés, Grillo, con los apellidos. La verdad que te felicito. Eso es memoria visual, es fisono. Si no, es impresionante. En realidad es una memoria visual. Buenas noches entre todos. Es una característica especial. Sí, buenas noches. No, y gracias por venir. Lo saben. Y gracias por venir. No, agradecer a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco porque has estado, ahora últimamente has estado... El chico de... Fiel, el Max. Sí, la verdad que es... A ver, haciendo historias, yo hace 31 años que estoy en Argentinos Junior. Que arranqué jugando hasta que aparecieron ellos, que tienen como 20 años menos que nosotros. Qué bárbaro. Y bueno, es un poco lo de Maxi, lo de Fermín Tígensen, para nosotros es como, digamos, la frutilla del poste. Nunca jamás pensamos que de un club de barrio que no existía el basque, después de 30 años, podía aparecer. Esto da la prueba de que en cualquier deporte, accidentalmente o producto del esfuerzo, le podía aparecer una figura que excede el nivel local o provincial, digamos. Por suerte, se nos dio a nosotros. Así que bueno, agradecido de esa situación. Sí, no, buenísimo realmente. Y que le hace bien también a los chicos del club, ¿no? Sí, yo creo que le hace bien a todos los pibes que les gusta el básquet o el deporte. Son espejos ellos de todo. Sí. Porque estuvo un poco, ¿no? Con los chicos en el club. El vino, estuvo en el club, estuvo en Costa Azul y no debe haber ido a los otros clubes porque o no ha tenido tiempo o no lo invitaron o se olvidaron de invitarlo, pero vos, Juanjo, lo conocés a Leo y lo conocés a Maxi y, viste, son la humildad patentada. Maxi siempre me acuerdo cuando estábamos a jugar los pedones y venía un partido, era chico, Maxi estaba en Liga Nacional y entraba a tirar, había un minuto, entraba a tirar con los chicos, agarraba la pelota y tiraba la pelota con los chicos y estaba jugando en Liga Nacional, es como un chico más, pero decíamos con pedones. Es así, es un chico. Es un chico. Es un chico. Excedió un nivel y bueno, por suerte está en China. Muy igual que el papá, humilde, pero Leo, una gran persona. Y ahora está en China. Ahora están en China, creo que pasado mañana arrancan un torneo. Sí. Es la Copa Estancovich. Estancovich. La Copa Estancovich. Fue un presidente de la FIFA durante muchos años, así como fue Brondona de la AFA. Estancovich fue la FIFA. Estancovich fue la FIFA. Estancovich fue la FIFA y se hace un torneo homenaje así. Mañana, ¿no? Están disfrutando de la sede. Sí, sí. Bueno, que realmente, qué bien, qué bárbaro para los desarrollos y tener así una... Bueno, y después cuéntenos un poco ustedes, a ver, Diego, sí, a ver un poco tu historia, cómo fue la historia con el basque, o sea, cómo empezaste, cómo... Arranqué en Centro Estrada en el año 80, 81, cerró y bueno, jugué en Costa Azul y en el 89, 90 me fui a Argentino Junior. ¿Qué sos vecino? De hecho, vivo media cuadra ahí del club y bueno, está mi amigo Federico Aria, que está de técnico y algunos amigos más que, bueno, me han dejado de jugar, ¿no? Pero bueno, con ellos arranqué y bueno, hasta el día de hoy que sigo ahí metido en el club. Sí, claro, y ahora estás un poco como ayudando, ¿qué estás? Sí, es un colaborador nato, pero bueno, lo llevan la sangre porque el padre que andaba en las bochas, andaba en las bochas, en lo que fuera, siempre fue colaborador. Bueno, ¿viste? Es como lo de ustedes con el golf. Claro, claro. No sé si hereditario, pero bueno, pasa a ser así. Sí, sí, pasa. Pasa a ser así. Pasa mucho eso, sí. Se contagia. Lo va contagiando de padre a hijo. Y bueno, y no te da para, o no quisiste ser, por ejemplo, entrenador o directo, así de... No, soy más colaborador en organizar torneas, hacer relojes, pintar, ajustar puertas, lo que sea. Ese tipo de cosas. Vender una rifa, conseguir una publicidad, no sé, ando más en la calle, no me gusta estar medio encerrado en el club. A ver, no es que me disguste hacer trinco, ni nada, pero bueno, no se dio la posibilidad ni nada de ahí. Ando en otras cosas, por ahí. Claro, claro. Sí, aparte de paratecnico, por ahí hay que tener una personalidad especial, más como es la juventud de ahora. Saber mucho del deporte, pero tenés que saber llegar, tenés que saber manejar el grupo. Sí, fundamental, fundamental eso, porque vos podés saber mucho, pero... Y no sabés manejar el grupo. Y podés transmitirlo, pero por ahí, a ver, cómo son las circunstancias de las cosas. Y vos jugaste con él, llegaste a jugar con él o no? Alcancé a jugar cuando nosotros dejábamos de jugar allá por el año 92, 93, que ya teníamos casi 40 años, con Horacio Gid, Benicio Aria, Nelson Volonté, Carloncho Álvarez estuvo un tiempo antes. Nosotros lo que pasa es que el club no tenía jugadores. Se hizo una base de chiquitos y hasta que los chiquitos fueron subiendo en la escala de la edad, nosotros teníamos que seguir hasta que se diera la base general. Después aparecieron él, Pellegrini, un muchacho Schenk, un montón de chicos, más algunos que vinieron, y llegó el momento de decir, hasta acá llegamos. Que fue medio automático, porque por una cuestión económica el club no tenía disponibilidad para pagar un técnico, entonces sí que dejé jugar y la semana los estaba dirigiendo a ellos. Que bueno, por eso te digo que hay que tener personalidad, porque yo creo que era un loco desatado. No, dirigiendo, ¿por qué? Porque no, porque tenés, claro, te lleva un tiempo asumir que dejaste de jugar, y vos pretendés que el jugador por ahí haga una cosa que vos hacías, y cómo no se dio cuenta. Y eso tendría que haber pasado un tiempo prudencial, pero bueno, las circunstancias económicas eran así, así se dio, y no estoy arrepentido. Generalmente uno se termina de jugar y se sale de técnico. Sí, seguro, seguro. Porque hay que tener, ¿no? Sí, una pausa, una preparación. Hoy en día es muy distinto a la época que yo dirigía. Hay cursos, exámenes, te diría que está bien, y que debería haber alguna exigencia más para con lo que dirigen chicos. Hoy, por suerte, en desarrollo, todos los muchachos, obligatoriamente o por voluntad, hacen cursos, se juntan, charlan, se preparan, se va mejorando. En ese aspecto, en el aspecto pedagógico, ha mejorado un montón. En el deporte, en el que ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Lo que ha mejorado, lo que ha cambiado el vasque, no, Grillo, es impresionante. Estos días he estado escuchando algunos reportajes de algunos colegas de ustedes. Y bueno, yo, digo, yo personalmente digo que nosotros a ellos no les dábamos los cordones. Y a los de ahora, menos. Me parece a mí. Tienes que marcar con un lazo. Con un lazo tenés. Claro, por ahí la preparación física es distinta. El físico es fundamental. He charlado, a ver, mientras estudié en Bahía, estuvimos 5 años viviendo juntos, con los dos corrales, Carlitos Chalde y Marcelo de Limier. Marcelo de Limier era un muchacho de 1,98m, 2m, tío de Manolo Locatelli, que en ese entonces era ultra desequilibrante acá. Él se fue a Bahía. Y era un tipo que físicamente, era muy atlético Marcelo, pero así todo le costaba un Perú, el Carles se entrenaba. Hoy va a haber cadetes nuestro a la hueca, cadetes de huracán a la hueca. Bueno, entonces eso te marca una pauta. Desde lo físico se ha mejorado. Desde lo técnico, con la admiración que uno le tenía a los técnicos que tuvo en su historia, eran muchachos como yo, que habían jugado y que tenían buena voluntad, buena predisponibilidad. Te digo, el japonés pardo, Juan Carlos Milanesi, el chino Miró. Lo mismo pasaba en los otros clubes, Miguel Mirmi. Los que dirigían en aquel entonces eran tipos con voluntad, la sociedad era otra, terminaba de trabajar, te ibas al club, uno entrenaba, otro jugaba el truco, tu viejo se iba a jugar al golf. Viste, hoy la sociedad te exige otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces vas a hacer todo pago. Y cuando es todo pago, las exigencias son superiores. Son superiores. Sí, seguro. Así que bueno, estamos en esto hasta que nos echen tierra. No, no, no. Estaba diciendo lo que le decía, vos te vas a morir con un palo de golpe, yo me voy a morir con la pelota de basque. Con la pelota de basque, no. Y sí, porque era una pasión. Es cierto, cuando era una pasión. Fue lo que se hizo, con el Pichu también, lo que hicimos todos. Mirá, yo jugué al fútbol. Él también la pasión. Después me diqué al basque. Yo jugué al fútbol en Villa, pero después me diqué al baño. Tengo 13 años y me diqué al basque. Yo llegué a jugar contra el Grillo, yo estuve marcando en Cacha de Quilme. Que me dijo Pucho Dado, vos marcá el Grillo de Uceta. ¿A quién le di qué era el Grillo? Me mandás con la más fácil, amigo del Grillo. Me metes 30 puntos. No, no, puede ser. Y no había triple en eso. Puede ser. No, no, ni idea. No, pero era otro basque. Sí, era otra sociedad. A ver, los pibes de la época nuestra jugábamos al fútbol, al basque. Algunos hacían ciclismo y después empezó un poco el rugby. Claro, después me hizo el rango. Así como vos jugaste al fútbol, yo también jugué hasta los 15 años y moneda. Yo jugué al fútbol y basque. Y terminé jugando al basque porque fui a un zonal y jugaban todos mis amigos. Claro. A ver, ¿sabés quién me metió a mí en el basque? Sí. O sea, ¿quién nos introdujo en el basque? Patricio Ferrari. Patricio Ferrari. En el barrio de Villa del Parque. Jugábamos todos al fútbol en el Nacional y él apareció con una pelotita de basque. O sea, Patricio se debe acordar, seguramente. Sí. Otro de los méritos que tiene en su vida, que yo ya me había dedicado al basque. Porque, aparte de todo lo que hizo con la escuela agropecuaria. Sí, yo jugaba en club de pelota. Bueno, él jugaba en club de pelota. Mi hermano jugaba en club de pelota. Mano jugaba en club de pelota. Los bortolazos jugaban en costa su y no me acuerdo qué más. Y el único que seguía jugando al fútbol era yo. Claro. Entonces, allá por las cansadas aparecían independientes. ¿Por qué? Porque yo jugaba al fútbol en el Nacional y me quedaba a dos cuadras. Entonces empecé a jugar al basque. Y después, un año dije, no dije, me dijo mi papá. Elegí una de las dos cosas porque yo medía un 84, un 85 y pesaba 66 kilos. Entonces, y porque estaba creciendo todavía. Claro. Entonces terminaba enfermo cada dos meses y terminaba con ajín. Entonces elegí basque. Elegí el basque. Bueno, ahí está. Y acá estamos, firme. Perdóname, perdóname, hablando de que Patricio fue quien me introdujo. Y después, un tipo que es mi ídolo deportivo, pese a que hayan aparecido Ginóbilis, Cabreras y no sé quién, Osvaldo, que aprovecho la oportunidad para decirle feliz cumpleaños que ya se lo dije bien en la calle. Hoy cumpleaños del Vasco. Sí, señor. 76 años tiene Osvaldo. Gracias a Dios. El Vasco. Y yo tengo uno de los ejemplos deportivos de Tres Arras. Bueno, así era. Nosotros, yo arranqué por Osvaldo y por Patricio que nos metieron en la cancha. Y los pibes del barrio Huracán habrán empezado por Oldano, Pícaro, El Chino, La Plata, qué sé yo, lo que había en esa época. Y qué puede costar su... Claro. Bueno, Pichu tuvo la mamá de Pichu, jugó al basque. Pero claro, ¿y qué equipo? Antón, el Vasco, Titico Mán, que era técnico nuestro juvenil. Y el Vasco jugaba en primera. Era verlo jugar al Vasco, era quedarse para verlo jugar. Para verlo entrenar nomás. A él, Antón. Era terrible, terrible. Y bueno, esos muchachos eran un poco la guía de lo que... Sí, claro, dependiendo de lo que siguió. Sí, sí. Siempre... Fue por ahí el chato Rodríguez, Rodríguez en la paleta. Pero ni hablar. La paleta, la alarme y Humberto, el Chato. Sí, fueron un tipo que fueron ejemplos. Fueron líderes. Hoy por ahí hay tanta oferta de cosas para la juventud que se pierden esos liderazgos. Vos tenés un chico como Maxi. Y contagia, ¿viste? Pero contagia a los que están muy entusiasmados. El resto... El resto no. Vaya y pase. Entonces antes un tipo con una personalidad como Osvaldo o algún futbolista de renombre de aquel entonces, viste, la gente iba y lo... Era como una adoración. Y el respeto que tenía uno... Yo siempre digo... A ver, me tocó jugar contra Cabrera, contra Delisazo, en algún momento... Para nosotros jugar con esos tipos... Era como cruzarte con San Martín y Belgrano en la proporción. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, hoy los chicos son de otra manera. Son de otra manera. Ni mejor ni peor. De otra manera. Y vos, Diego, también jugaste, llegaste a jugar con grandes jugadores, jugaste... Sí, local. No llegué a jugar. ¿No llegaste afuera, no? O sea, en... Local, pero hubo una muy linda... En la época 90, 2010 que jugué, siempre hubo buenos jugadores de renombre o que jugaron en Provincial, en la Liga Nacional. Sí, eso es de medio de la edad de Manolo Locatelli. Claro, más de Manolo y Leandro. Claro. Sí, sí, sí. Dos años. Bueno, nosotros jugamos. Sí, sí, sí. Y después jugamos con Leandro, jugamos en el club desde el 2005. Claro. En adelante. Hasta el 2010 que yo dejé, y él siguió hasta el 2012. ¿En el 2012? 2013. 2013, hijo Leo, ¿no? El 4 de diciembre de 2013. Último partido. Sí, que se retiró justo jugando padre e hijo. Jugó con el hijo. Sí, en un mueble del club, Leo está firmado por mí. Leo va a jugar hasta que juegue con el hijo y se va a retirar. Se retiró. Firmado, no sé qué año antes lo puse. Es histórico eso, que un padre se retire jugando con el hijo. Sí, sí, sí. Bueno, pero, a ver, se dio algo. Leo, un tipo joven, Maxi excedió el nivel, excedió el nivel, sí, señor. Y fue un tipo que no se fue. Acá la gran mayoría de los pibes, anoche jugaron los chicos en Olavarría. Esa camada es bárbara, como una camada que tuvimos anterior nosotros, que se le podría asomar Botoni y algún otro chico más que, no sé si están acá. De esos chicos no queda nadie. Se van todos a estudiar. Es el éxodo que pasa. Ese es el drama que hay con el tema del estudio. Sí, sí. El chico tiene que irse a estudiar. Ya después es el tema que arranca. No, lo que pasa es que, volviendo a lo que te decía hoy, la sociedad es distinta. Cuando yo me fui a estudiar, no había forma. Si querés estudiar algo, voy a ir a Bahía, a Buenos Aires, a La Plata. Hoy hay facultad acá. Hay un montón de chicos que se van igual, se van a estudiar. Una carrera que dictan acá, y yo muchas veces discuto con los padres, le digo, son demasiado permisivos, porque hay gente que hasta se le complica económicamente esa situación. Le digo, va a estudiar, ¿qué va a estudiar? Tal carrera, si la dan acá, que estudie dos años acá, tres, le gustó, encontró su beta futura en su trabajo. Bueno, ahora sí, te vas a La Plata a terminar los últimos tres años, querés madurar, querés vivir. Pero para vivir solo, yo me parece que es muy caro. Hay chicos que es como que buscan la manera de vivirse de la casa y tener esa experiencia de poder estar solo en algún lado y de estudiar, ir a la facultad, tener amigos, vivir solo. O sea, desprenderse del núcleo familiar. Y hay otros que no, que se quedan en su casa, estudian acá en Cresta. O sea, depende. ¿Qué pasa que por ahí se van y dejan de jugar un deporte? Claro, que por ahí lo están haciendo bien. Sí. Ya me importe que por ahí, acá a tres cuadras, en la universidad hay tres cuadras. Bueno, por eso ahora en el golf, ahora en el golf están haciendo algunos acuerdos de la Asociación Argentina de Golf con facultades en Estados Unidos. Está bien. En Argentina. Porque entonces quieren, para que el chico siga y haga tipo como Estados Unidos. Como una beca. Claro, una beca que pueda jugar, que el chico al golf y a su vez estudiar. Claro. Que lo pongan como una materia. Claro. Que tenga que estudiar y poder jugar al golf. Sí, sí, para el desarrollo es fundamental. Están haciendo eso con la Asociación Argentina y creo que hay dos universidades o tres que se... No es fácil tampoco, ¿no? Que se prendan para... No, no, pero a ver, el tipo que tiene disciplina y le gusta el deporte y sabe que tiene una obligación de estudiar, le da para cumplir. Y que tiene condiciones, claro. Le da para cumplir. Claro. Ya, mirá, siempre, no me pongo de ejemplo yo porque sería una cosa de mal gusto, pero de la camada que jugábamos nosotros, que el otro día escuchaba una nota de Vicente Corrales, veníamos en un determinado momento que formábamos parte de la selección de tres arroyos como ocho o nueve jugadores de Bahía. Claro. Y sí, dirán, la carrera de contador es más fácil que la de ingeniero, pero a ver, se recibió Vicente Corrales de ingeniero industrial, Pedro Corrales de ingeniero civil, Ricardo de ingeniero industrial, Pedro Gómez bioquímico, Carloncho Alba, ingeniero agrónomo, y veníamos todos a jugar. Podíamos estudiar y jugar al básquet que viajamos a las cinco de la tarde, llegábamos a las nueve, jugábamos y a las dos de la mañana tomábamos un colectivo ahí. Eso es cierto. Y alguno, aparte de hacer todo eso, trabajábamos. O sea, que se puede hacer todo. Pero tenés que tener disciplina. Eso es lo fundamental. Lo que pasa es que ahora también tenemos el problema económico. Sí, sí. Ahí está el tema. Sí, sí. Todos los fines de semana agarramos un colectivo, ir y venir a Bahía Blanca hoy no se puede. Claro. Sí, sí, sí. Un disparate. Sí, sí. Sí, en proporción. Pero era distinto, pero lo podías hacer. Vos antes lo podías hacer, pero ahora es como que no se... Tenés que tener... Bueno, sí, hay gente que lo puede hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer. Si tocaba un partido un martes, un miércoles venían. Nosotros viajábamos. Viajábamos, sí, sí. Yo creo que antes se jugaba mucho más por la camiseta. Sí. Ah, sí. Bueno, sí. Hoy si no tienen las zapatillas, si no le compran el cordón porque se le cortó a la tarde. Si no le compran la cinta no pueden vendarse. Y yo me vendaba con... Con cualquier cosa. Con la aguilacha. Yo me iba a laburar en una empresa en el parque industrial después de ese igrejo. Sí, sí, sí. En bicicletas con lluvia, a las 12 de mediodía y a las 8 de la noche con lluvia volvía, me ponía el corte y se quedó con la cara. La pasión era cambiar si jugar. Sí, es la pasión. Cambiar si jugar. A ver, volviendo a un grande, Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo se iba en auto a Bahía, venía, estaba en plena cosecha, se iba a jugar. Se acababa de cosechar y se venía a jugar. Pero bueno, el tipo tuvo su premio, salió 5, 6, 4, 7 veces campeón argentino. Sí, señor. A ver, y nunca debe haber visto un peso o muy poca plata de esos torneos. Pero bueno, su pasión, su forma de destacarse socialmente entre el arroyo, fue el vasque y el tipo le puso las pilas a eso. Sí, señor. Con mucha continuidad, porque, por eso es un ejemplo, por eso yo le digo a los chicos trayectoria, respetemos las trayectorias. Un tipo estuvo 10 años, 15, es muy fácil, es como cuando vos encendés una llama, el tema es que la llama no se apague a los dos meses en esto, vos lo veas a los chicos, por ahí tiene una pasión bárbara. Se doblaron un tobillo y estuvieron un poquito flojos y desaparecen. Y arrancan en otro. Claro. Y también todo va después, arrancan en otro. Y no saben qué deporte por ahí está. Es lo que yo te digo, me parece, es la sociedad que tenemos, hay 10 millones de cosas, cuando nosotros éramos pibes había fútbol, básquet, ciclismo y qué otra cosa había. había computadora, no había nada. Y algo de atletismo. No hay redes sociales, no hay nada. Ahora un chico se piensa ahora con una computadora. Un poco y nada más. Después no había. Hoy hay 2 millones. Bueno, a ver, ¿cuándo hacen la fiesta del deporte? ¿Cuántos deportes hay? Bueno. El desarrollo tiene más deportes que Bahía Blanca. Bueno. Tiene más disciplina deportiva que Bahía Blanca. Y es probable, es probable. Entonces está muy diseminada la oferta y el pibe prueba acá, prueba allá. Contás con clubes y a la gente le gusta mucho el básquet. El básquet. Y allá tenés 30 clubes de básquet. 30 clubes de básquet. Ya tenés 400.000 habitantes. Bahía Blanca ahí con el básquet. Y acá por ahí tenés más fútbol. Sí, por eso, bueno, pero es la pasión. ¿Por qué? Vos compará Bahía Blanca con su historia. Tandil es una cosa que yo no me la explico. Ayer le hicieron un homenaje anteayer a un señor Aldazoro que andaba en la época que yo jugaba juvenil. El hombre era técnico. Le hicieron un homenaje. Tandil tiene facultad, debe tener 150.000 habitantes. Tiene que tener Tandil. Tremenda. Bueno. Y no puede armar una asociación de básquet con el fluir de alumnos que tiene de Tres Arroyo, de Necochea, de Olavarría, de un montón de lugares porque la universidad es espectacular. Los tipos juegan un año en Tandil, un año en Necochea, un año en Olavarría, un año quieren venir acá, no pueden armar algo. Eso es inexplicable. Pero eso, por eso te digo, se explica desde la pasión. Porque uno de los principales dirigentes que tiene Tandil es Carlitos Lanuse que es de Orense de Tres Arroyo. De Orense. Es un tipo que impulsa mucho. Por eso, en esto es pasión. Sí, sí, sí. Con pasión podés lograr cosas que, viste, que si no, no las lográs. No, más vale. O sea, que contento con el club. ¿Cómo está el club? No, habría que preguntar a la gente si está contenta conmigo. Yo siempre estoy... A ver. La pregunta al revés. No, uno está contento porque... Si no estás contento, ¿cómo van con los chicos, el club? Bárbaro, bárbaro. Yo creo que Argentino es un club que nació de la nada, digamos, estaba, pero estaba cuando tomamos la rienda con Garcimuño ya por el... Le mandamos un saludo a Garcimuño en el 85, 86. El club estaba complicado desde lo económico, de lo estructural, de lo deportivo. Hemos metido, estamos los dos desde que arrancamos hasta ahora, él con el fútbol y yo con el básquet. Creo que el club ha crecido y que hemos marcado alguna pauta desde mi punto de vista. Porque nosotros en algún momento, siempre cuando estaba él, entrenábamos con profe de educación física, le metíamos, no podíamos ganar. Hasta el año que vino Leo, sumamos un jugador importante y empezamos a ganar. Y de ahí en adelante el resto de los clubes empezó a entrenar todos los días, tuvo que contratar preparador físico, mandar sus técnicos. Antes era como que estaba más o menos a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tenían más calidad, más jugadores, más historia. Eso no lo vamos a emparejar nunca porque nosotros recién ahora está jugando el hijo de él. Vos tenés clubes como Huracán o como Cotazú que está jugando el bisnieto de o el nieto del tataranieto porque tiene 50 años más que nosotros. Es así. Y eso te hace una diferencia en una ciudad como la nuestra. ¿El nieto de una jugadora? Sí, está bien. Claro. ¿El nieto de la mamá de ella? Ah, claro, tu mamá jugaba al basque. Mirá vos, así que tu hijo juega y claro, el nieto de tu mamá, claro, mirá vos. Sí, sí, es así. Pero como contento, uno por lo que socialmente aparece, vos tenés entre fútbol y basque hay 300 pibes. Entonces vos decís, esto es un esfuerzo social. Y por ahí a uno le cuesta en la discusión interna que el club es nuestro porque somos los dirigentes pero el club es de Tres Arroyos porque el día que lo precise una escuela va a ser una entrega de premio o un cierre de no sé qué. Aparte que está representando a Tres Arroyos. Sí, sí, sí. Por más que sea el club, representar el club pero a Tres Arroyos. Es así, tal cual. Es así. ¿Y vos cuántos hijos tenés, Diego? Azul que está acá conmigo. Azul que está acá que ha venido a visitarnos a sacar la radio y a Agustín que te juega. Sí, Agustín que juega. ¿Y vos de cuánto tenés gris? No, yo tengo se fue al club de pelota porque ¿Sobre el pelota? Sí, ya sabés y con el pase que nos dio al club de pelota estamos por comprar 300 hectáreas de campo. 300 hectáreas. No te grandezas, Azul. No te grandezas. No, yo tengo dos chicos que bueno Marcos jugó en el club hasta cierta edad que después se fue a estudiar y después cuando volvió ya no tenía lugar. Y Romina a ver Marcos tiene 35 y Romina tiene 32 y juega al Vázquez en el club en la categoría de mayores que ayer salieron campeones en un torneo de Coronel Suárez. Así que Romina juega todo. Claro, a ver te puedo contar Pichu van a pescar juntos porque yo tengo un semi-rigid pero a mí no me gusta pescar así que lo máximo que hago es ayudarlos a entrar al mar y se van a pescar. A veces comen la... Sí, a veces tengo que ir a comprar pescado de los pincones porque no pescan nunca. Pero le gusta eso le gusta... hace Kaiser ¿se llama? Bueno, el año pasado se fue a Combuco una playa en Brasil estuvo 15 días le gusta eso. La ponés a correr, corre le decís ¿querés correr en bicicleta? Lo que sea se muere por hacer deporte sí, le encanta es reapasionada igual que yo ¿y los nietos de quién son? Tengo un nieto que se llama Mateo que bueno ¿qué es ya? No, de Marcos de Marcos pero tiene 3 años 3 años y si no juega al Vázquez lo desea... Sí, que nada directamente tiene que nacer con lo que lo trabaja y tirar no, porque a mi hijo le gusta el Vázquez que ahora volvió a jugar después de tanto tiempo en la Maxiliga pero le gustan mucho los fierros o sea ha corrido alguna carrerita y esa historia que a mi fierro la horqueta de la onda nada más cuando era chico Sí No, no sé Mirá nosotros vivíamos en primera junta de 1984 a una cuadra de la cancha de Villa y por enfrente de casa pasaba la vuelta de Necochea y la vuelta de Quilme y yo en la vuelta de Necochea y la vuelta de Quilme estaría o jugando al fútbol en Villa o cazando pajarito en el golf Así No, no soy un desastre manejando Pero vos fuiste de Cádiz en el golf estuviste de Cádiz Íbamos de Cádiz Íbamos de Cádiz cuando éramos chicos para que nos dieran permiso una vez por semana a cazar con la onda que estaba el señor Dekeli Dekeli Claro mi profesor Yo fui Cádiz de un señor Llamosa de un señor Ambrosio de los que me acuerdo de esa época Sí O Ambrosio Llamosa Estoy hablando a ver estamos hablando de los 60 Y si yo era alumna de Cádiz Claro Me enseñaba a mí Soy medio pariente mi mamá era prima de Rubén Fernández que fue una gloria de golf Ah, una gloria de golf Sí, ejemplos Son ejemplos de vida Y va a veces a ver Bueno, ahora hace mucho que no va Sí, está Sí, ahora hace mucho que no va Diana que jugaba muy bien Sí, Diana jugaban todos Pitti, los chicos Claro Sí, sí, sí Los chicos jugaban también todos Pero bueno después se fueron a la plata uno por otro lado Viste, se empieza a desmembrar A diseminar Sí, sí Sí, sí Pero esas cosas que te quedan de chicos las jugás después de grande el golf los jugás a cualquier edad Todos Si tenés condiciones al básquet Te pongo un ejemplo Le sacaba unos kilos a Vicente Corrale Y lo dejas tirar y Vicente mete ¿Por qué? Porque tiene muñeca Y el tipo que juega bien al golf Y él también Estuvo un tiempo sin jugar El golf puede jugar A cualquier edad Urbieta va con el carro y la cadera que a veces que no puede ni moverse Pero va y juega a los 18 años Claro Va con el carrito Sí, sí Es bueno Volvemos a la palabra La pasión La pasión Es así No importa la edad Agarrar la pelota y sin jugar a la pasión La pasión Pero qué bueno La verdad que es lindo estas charlas así porque uno recordás cosas Si te juntás conmigo te puede ser la historia de Tres Arroyo otra vez No, no, no La memoria que tiene Yo ya lo que mostró porque esta foto deben tener 50 años más o menos Y 50 No te hagas la niña En el 66 Por eso No, no Claro Ya cantó la edad Es parte de la coquetería Ya cantó la edad No, pero es cierto ¿Se acuerdan los nombres? No, pero es gente con memoria visual Es increíble Sí, alguno va a venir Qué sé yo Quieren juntar ahora para hacer los 50 años juntar todos los que íbamos al primario No, no Yo te lo saco Yo te lo saco Porque Sé quienes iban al colegio con mi señora quienes iban al colegio con mi hermano Roberto Claro Bueno Pero es una facilidad medio natural Cómo no la gente Es una cosa de locos Qué bárbaro Eso, bueno Vos Juan también Yo también soy muy fisionomista Me acuerdo de las caras Se acuerda de todo también De los años Sí Es una casualidad A ver Alguno que terminó el secundario conmigo Porque vos del secundario ¿Dónde fuiste? Yo me fui a Bahía Ah, vos te fuiste Estuve seis años en Bahía Pero algún muchacho de Bahía por ahí a modo de sorpresa te llama por teléfono a X día Y se hacen Y yo el tipo dice hola ¿Cómo le va? Y yo le saqué la voz y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y dice ¿Cómo me conociste? ¿Qué sé yo? No sé Eso se lleva Es memoria La verdad que la voz Conocer la voz No, yo cuando lo escribí por teléfono Yo no sabía qué Goizueta era Porque Goizueta y fuiste con el basquete Sí, somos plaga Claro Somos plaga Entonces yo digo Bueno, no sé si hablaba con un hombre grande Si hablaba con No, un jovencito como vos No, como yo No sabía No sabía con quién Le digo Goizueta Sí, me dice ¿Cómo le voy a decir Grillo si yo no sé si era Grillo o quién era? Entonces yo le digo Goizueta y me dice Sí Dice Le digo Bueno, yo soy fulana de tal Le digo No sé si por ahí nos conocemos Pero entonces Claro Me dice Ah, que tenés poca memoria Y yo me quedé así Me dice Soy Grillo Ah, bueno Claro Pero yo creí ¿Cómo vas a ver que era Grillo? Siempre yo te nombraba él En otro lado Me decía Sí, yo estuve conmigo Siempre me decían Hay otro Goizueta Después en el secundario vos sos bachiller y yo soy perrito mercantil Ustedes de iban de mañana y yo de tarde Pero no sé ¿Vos fuiste de viaje regresado? No No fuiste Ah, bueno No te dejaron Mirá vos la diferencia Ahora se van de viaje regresado al primario No me dejaron ni de viaje regresado Azul ¿Qué diferencia? Fijate la diferencia Vos si no hacés un piquete Piquete Es juicio Ah, no me dejaron No, papá me mataba No 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 ¿Cómo vas a ir a Bariloche? ¿Qué esto? No hubo caso Mirá que por más que yo una cosa Claro No, a la época no no había regresado No, regresamos en el 79 nosotros No, no había No se estilaba ir a Bariloche No, no No, no Qué desgracia ¿Habías regresado? No, había No, sí, sí Había ¿A Bariloche? Sí Yo fui en el 71 a Bariloche Bueno, nosotros la verdad A comer sándwich y a jugar al fútbol a mirar a la chica que te gustaba o el tío que te gustaba Sí, nada y comías el sándwich y nada Una cosa Ha cambiado Ha cambiado un poquito Lo que más ha cambiado es la cerveza La cantidad Bueno, era otra de las cosas que no se tomó no se tomaba Era muy raro las mujeres no tomábamos nosotros alcohol Y bueno, ahora ahora se están desquistando por ustedes Sí Ahora se desquita por todos Claro, no tomábamos alcohol no fumábamos no te llegaba a ver a mí, mi papá me llegaba a ver con cigarrillos me mataba no sé lo que me hacía y ahora viste ahora fuman toman De otra sociedad Otra cosa Otra comunicación otros medios Había más como amigos te reunías en las casas salías a bailar pero tenías un horario de ida un horario de vuelta temprano Sí Vaya a ser previa hasta las 3 de la mañana y vas a ir a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana estabas en el quinto sueño 3, 3 y media 4 por los cuartos A las 3 estábamos en el quinto sueño ya me acuerdo que a mí me llegaba a salir hasta las 12 la 1 era no que a las 3 de la mañana Otra sociedad No sé si mejor o peor Otra sociedad Si es mejor o peor no sé pero se vive muy acelerado el teléfono es impresionante y ocurren muchas cosas que antes no ocurrían viste no sé no sé qué es mejor pero yo creo que hay que La visión es parte de ponerse viejo Nivelar claro hay que nivelar un poquito Sí No, no Lo que que por ahí era muy exagerado y bajarle los decibeles a los de ahora y hacer un nivel ahí Sí porque se ha divirtuado el tema de la diversión hoy la diversión parece que fuera otra cosa viste Claro parece que fuera otra cosa viste hoy como para divertirse hay que estar de alegre siete cuartos arriba y no es así pero con los chicos yo creo que en algún momento la vuelta la pega la situación y yo creo que se vuelve a la fuente otra vez siempre viste llegas y tocas límite y vuelve otra vez a buscar otra vez las bases vos lo ves con los chicos o chicos ya de treinta y pico de años que están solteros no se han casado y es como que están viste buscando a dónde aterrizar a dónde aterrizar y de buscar algo para formar su hogar una buena mujer una buena viste y ahora se les complica porque yo siempre se ríe que uno dice que cuando nosotros jugábamos a la mancha a los 14 años que parecíamos tontos que jugábamos a la mancha todos mis hijos a veces se ríen y digo bueno pero viste jugábamos a la mancha no sabés lo que era la mancha venenosa la mancha venenosa y la mancha de a dos en la edad media la mancha de a dos que ibas con el chico que te gustaba agarrado de la mano jugando a la mancha de a dos y era toda una historia eso de que vos podías agarrarte de la mano y ir jugando a la mancha de a dos porque imaginate que vos lo decís ahora y la gente cree que bueno miramos todos tontos pero bueno pero yo le digo bueno ustedes con la viveza de ahora y la libertad de ahora así como están 38 años no se pueden casar porque no para casarse claro porque después claro ese es el tema entendés ese es el tema que después vienen los problemas y están todos con los psicólogos los psiquiatras viste porque está todo el mundo mal alterado qué sé yo qué les pasa y entonces hay que yo creo que hay que buscar un nivel entre ni tan tan ni tan tan o sea una cosa sí buscar un equilibrio que uno por ahí a través de esto que hace uno en los clubes en el golf en el basque en las bochas en el deporte en general hace una especie de contención hace una especie de contención porque al pibe lo acostumbrás que el día que juega el día antes normalmente si le gusta le lograste meter la pasión que es lo que decíamos hoy el tipo no toma no sale deja de fumar hace ejercicio se acostumbra a hacer una vida sana y ese ritual después lo lleva grabado en su vida y lo transmite a su familia porque aquí hablamos Romina es ultradeportista vos jugaste al gol porque lo viste a tu viejo te gustó y pasa así y bueno vos fíjate ¿cuántos años de casado llevas vos? yo mirá en realidad con mi mujer estamos juntos desde como soy contador y cierro balance para no tener problemas me puse de novio el primero de enero de 1973 estuve 6 años de novio cuando me recibí me casé 24 de marzo del 79 yo me casé en marzo del 73 ha pasado 40 y pico de años 43 años de casado y vos debes tener también y del 79 hasta ahora claro vos lo decís ahora y es como que la gente te mira como diciendo un bicho raro si donde dejó el ovni si claro si si la persona no está claro vos decís 40 años de casado y te dice eh pero vos estás loco claro pero vos fíjate que son generaciones viste que llega no sé por qué será viste qué sé yo llevo 23 y ya me dicen tanto es claro es claro la frase te la dicen es así le dicen a él pero en realidad le quieren decir a la señora la que aguanta es ella sí, sí no, pero es cierto sin ser una sociedad machista la que aguanta la mujer viste se casan a la primer pelea a la primera discusión uno sale para el otro chau, listo sí, está muy abierta toda la sociedad entonces no hay los escrúpulos que podía tener uno los padres de uno la visión social es distinta entonces hoy tac se corta mucho más fácil el hilo sin tener ningún complejo digamos en nuestra época se divorciaba cuando éramos pibes nosotros se divorciaba a alguien mayor y era era claro era el aniversario del desarrollo pero esos escrúpulos esos principios por ahí te llevaban a vos recapacitar a no tomar medidas apresuradas a seguir a seguir tratando de por ahí sí por ahí matrimoniales por ahí decir bueno voy a tratar de rescatar a ver qué y capaz que por ahí seguía y después se acomodaba todo y pasaba yo creo que fundamentalmente pensaban en nosotros que éramos los hijos los viejos pensaban en nosotros que éramos los hijos el daño que no podían hacer y seguían tirando el carro después se quedaban juntos y después se recomponía todo y capaz y estabas re feliz después qué sé yo y terminaban como en otros casos como en otros casos no esta sociedad machista que tenemos nosotros la mujer por ahí se bancaba un montón de cosas claro así pero se pensaba mucho los hijos antes de tomar determinaciones yo creo que siempre se pensaba mucho los hijos y acá azul ¿qué edad tenés azul? once doce ya perdió la cuenta y lleva once o sea que ya estás para pasar al colegio secundario el año que viene ¿cómo es? estoy estoy ya estás con doce ¿y cómo a dónde vas? a la dieciséis ¿bien? buena alumna sí, brillante ¿alumna? sí es azul brillante así que jugás al básquet ¿te gusta el básquet? sí 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 seguimos la tradición acá de papá igual al principio hacía gimnasia claro hacía gimnasia deportiva con Silvia Tostro sí eso también sí te dije el año pasado el año pasado más o menos en octubre por ahí ahí empecé en básquet en Argentina y este año todas mis amigas fueron y yo también me fui ¿a Clue de Pelota? no, a Clue de Pelota pero algunas se fueron a Sports Center se juntan entre ellas y viste si siguen un poco juntas no, sí está bárbaro lo que pasa es que tendría que haber siempre lo digo lo digo hace años y se lo dije a Claudia Cantera que es la gestora del básquet femenino en desarrollo sin ningún lugar a duda como proyección deportiva para las chicas debería ser obligatorio desde la asociación de básquet que hubiera mínimo tres categorías tres, cuatro categorías el día del básquet femenino a lo mejor tiene que ser el domingo porque el resto de la semana está ocupado con el básquet masculino pero como proyección a crecer debería ser así obligatorio tenés clubes hay clubes chicas pero sí le interesa lo mismo que el volei por ahí volei como está tan arraigado el básquet acá y precisado otra estructura otro gimnasio porque si no no te dan los tiempos por ahí es que lo podría hacer pero tiene hockey y huracán el resto estamos medio pero básquet femenino subir básquet sobre básquet es cuestión de organizarse para qué para que haya una proyección porque desde lo económico es muy difícil sostener un club tenés que hacer un esfuerzo inmenso porque vos tenés que viajar a Mar de Plata a Ana y Cochea ahora ayer fueron estas chicas que yo te digo fueron a Suárez una epopeya el viaje se les rompió un auto tuvieron que bajar por un camino de tierra para ir a jugar un torneito de un día un día si vos tenés una asociación a ver nosotros jugamos hoy la jugaba vamos con quien jugamos con Costa Azul punto bolsito vos jugaste 5 cuadras de tu casa y jugabas un partido de básquet y al otro día o a los 3 días jugabas en tu cancha y a los 7 días caminabas 10 cuadras por día para jugar entonces el costo cuál era el referí la cuota del básquet para contar vos tenés que salir a viajar hoy hay una fortuna hay un esfuerzo sobrehumano nosotros te cambiaban el club ibas caminando hasta el rudo ibas caminando por la calle salías cambiado ibas caminando entonces a mí me parece que como oferta para ellas como proyección porque siempre digo lo mismo por ahí los pibes hoy ha cambiado la mano los pibes se van a estudiar hablando de lo que volvemos al pasado y en nuestra época ponele a nosotros nos ayudaban con la pensión con los pasajes que se pone costoso los chicos hoy se van a estudiar y en los clubes que van normalmente no hay nada organizado para apoyarlo a las pibes me parece que podría ser igual porque en otros lugares hay asociaciones si hubiera una asociación acá cuando ellas se van a estudiar a ver me voy a jugar esportivo que hay una chiquita que juega en el club ya se recibió ingeniera química y está jugando entonces tendría otra expectativa deportiva pero tiene a mí me parece que tiene que partir de la asociación pero para que la asociación diga que sí los clubes son los que tenemos que poner la vuelta de hacer todos los escalones totalmente es así pero bueno es difícil bueno la verdad que ha sido un placer nos hemos pasado ya 5 casi 10 minutos del horario le estamos robando tiempo ahí pero estuvo muy lindo faltó el café faltó el café no importa tenemos que empezar a incorporar el café me parece porque estas son las claro volvemos a la cerveza pero claro pues son charlas realmente muy entretenidas y bueno y se pasa volando la hora así que les agradezco mucho les agradecemos mucho que hayan venido y bueno un placer y bueno y esto tiene ya saben un lugar para todo lo que quieran cuando sí está el facebook ahí bueno Betiana Betiana sabe todo ya maneja el facebook a chiquita que ella sí 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 ha hecho los deportes y ahí ya pones todo lo que quieran anunciar los partidos donde van cualquier información todo lo que vos tengas información lo que sea fotos le dicen a Betiana Betiana lo sube ustedes que están más en contacto con ella con Argentina ayer vi los chicos los topos pusieron todos los resultados ya la página nuestra ya pusieron los resultados los topos hoy ganaron hoy ganaron y perdieron ayer y hoy ganaron están mucha gente te digo se está poniendo anuncios los del Jorge sí nosotros la culpa la tengo yo porque soy realmente como medio me tienen como líder y yo soy de perfil bajo allá entonces la gente hay que hay que armar algo urgente hay que armar algo urgente sí porque hay gente que va al club y dice mirá hicieron esto pero es que no inauguraron no hicieron no si nosotros lo hacemos para nosotros y para todos desarrollenses que tengan ganas de usarlo pero bueno por ahí falta ese elemento de difusión porque uno por ahí es muy chapado a la antigua pero bueno es así bueno nos tenemos que ir los dejamos los dejamos tranquilos nos despedimos con ustedes hasta la semana que viene Juan siete días después de fin de semana largo bueno doscientos años nuestra independencia el bicentenario que no es poco que no es poco que no es poco así que bueno a festejar el bicentenario y bueno y a disfrutar el fin de semana largo así que suerte y bueno nos vemos seguimos en contacto ¿cómo no? gracias a Dios nos vemos seguido y bueno Juan, Noski, Betiana todos hoy cumplimos cincuenta programas al aire bueno felicitaciones y un año cumplimos el ocho de junio así que estamos seguimos esperemos que podamos seguir así que bueno hasta la semana que viene entonces muchísimas gracias bueno gracias a ustedes hasta aquí presentamos la más completa información de todos los deportes la radio El Golf y su Mundo con la conducción de Laura Doglioli de Álvarez Castillo y Juan José Doglioli y la sumatoria de los panelistas Javier Blanco y Pablo Catanio El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo junto a toda la información el próximo lunes desde las ocho de la noche a oficio de este programa vigilan una empresa del grupo Securitas instalación de alarmas domiciliarias y comerciales Avenida San Martín 455 teléfono 42 8811 en la noche de los mundo los mundo y su Mundo de los mundo de la noche